Hola, hermano. Estuve mirando el texto de Juan 3.34, y lo que encontramos es efectivamente ambiguo, pero no es culpa de las traducciones, es culpa de la ambigüedad que deja el texto griego, que por supuesto es el original. Hasta ahí está todo claro. Viene la parte complicada. Ahora, ecmetru quiere decir con medida. Ugar, ecmetru quiere decir porque, no con medida, o traducido más fácilmente, porque sin medida da el espíritu. Dido sin topneuma. Dido sin, es del verbo didomi que significa dar, y topneuma es el espíritu. Entonces, traduciendo literalmente sería, pues, aquel a quien ha enviado Dios, habla las palabras de Dios, porque sin medida da el espíritu. Cuando lo traduzco así, da la impresión de que el que da el espíritu es el enviado de Dios, o sea, Cristo. La palabra didosin está en tercera persona singular, está en presente, de hecho, da el espíritu. Y da el espíritu, o ecmetru, es decir, sin medida. El problema está en que el otro sujeto también es posible, porque dice que, pues, el que ha sido enviado por Dios. De manera que también puede ser Dios el que da el espíritu. Ahora, se echa de menos, se echa de menos ahí, que tendría que decir en griego para que quedara sin ninguna ambigüedad. Ugar ecmetru, auto, o didosin auto, topneuma. Auto sería el pronombre que aclararía que hay uno que da y otro que recibe, que sería Dios y el Hijo. Pero eso también es posible, esa traducción también es posible. Dicho de otra manera, las dos traducciones son posibles. Puede significar, aquel a quien ha enviado Dios, habla las palabras de Dios, porque Dios le da el espíritu sin medida. O puede ser, porque Él da el espíritu sin medida. Como no queda pronombre, como no hay pronombre para didosin, entonces, pues, realmente se pueden decir ambas cosas. Hay motivos, digamos, ya no del texto, sino motivos propios del Evangelio de Juan que inclinan, que inclinan más en un sentido o en el otro. Por ejemplo, nosotros vemos que en los discursos después de la última cena, Jesucristo dice, yo regaré al Padre, y rogaré al Padre, pues, básicamente, para que envíe al Paráclito. Ahí parece que la fuente del Paráclito, la fuente del Espíritu, es es el Padre. Igualmente, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, encontramos en el discurso de Pedro, que se dice que Cristo ascendió a los cielos, y desde allí ha hecho venir desde el Padre, el Espíritu Santo. En cambio, encontrar un texto que diga directamente que Cristo da el Espíritu, es un poco más difícil. Toca apelar a un par de metáforas. Y ambas se encuentran, esas metáforas. Por ejemplo, el Espíritu ha sido comparado con el agua, con agua viva. Y entonces, encontramos en el diálogo entre Jesús y la Samaritana, que Él dice, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. Ella parece Él, el Hijo, dando el Espíritu. También encontramos una petáfora sobre el agua, cuando Cristo dice, y que tenga sed, que venga a mí y beba. Y Cristo asegura que esa agua se va a convertir en un surtidor en la persona. Eso sólo puede referirse al Espíritu Santo. O sea que ahí también parece que Cristo es el que da el Espíritu. Cristo también aparece dando el Espíritu, y tal vez es el texto más explícito, en el capítulo 19 de San Juan, cuando ya resucitado, sopla sobre los apóstoles, y les dice, recibí del Espíritu Santo. Entonces, pues Cristo también es dador del Espíritu, y no cabe pensar que Cristo da el Espíritu medidito, o sea, con medida. Uno podría decir que la fuente primera de toda la Trinidad es el Padre, y que en ese sentido, toda procesión tiene su origen en el Padre. La procesión del Verbo y la procesión del Espíritu. O sea, el proceder del Hijo y el proceder del Espíritu vienen del Padre. Por supuesto, nosotros decimos que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. También se puede decir que procede del Padre por el Hijo. Ambas lecturas son correctas. El problema está en que cuando nosotros decimos cualquiera de estas dos fórmulas procede del Padre y del Hijo, pues de todas maneras el Hijo procede del Padre. Por supuesto, procede del Padre eternamente. Y el Espíritu procede del Padre y del Hijo o del Padre por el Hijo eternamente. Pero está claro en todos los que tratan la estudia en la Trinidad que el Padre es la fuente primera. Entonces, en realidad no hay contradicción. Se puede decir que en realidad no hay contradicción entre una cosa y otra. porque decir que Cristo da el Espíritu es cierto en la medida en que el Espíritu nos llega a nosotros por los méritos de Cristo, por la mediación de Cristo, por la Pascua de Cristo, por la voluntad de Cristo. Y Cristo da el Espíritu sin medida. O se puede decir también que viene del Padre en la medida en que el Padre es primera fuente de todo el misterio trinitario y también es de signo del Padre que el Hijo se encarne y es de signo del Padre que se derrame el Espíritu. Entonces, para terminar podríamos decir que caben ambas interpretaciones. Es decir, se puede perfectamente hablar de que el Espíritu sin medida lo da el Padre. Se puede decir que el Espíritu sin medida lo da el Hijo, pero en ambos casos hay que entender que la fuente primera del misterio trinitario y la fuente primera del misterio de la encarnación y de la defusión del Espíritu es el Padre. Así que al final de toda esta discusión o de todo este análisis finalmente llegamos a que es el Padre quien es la fuente primera del manantial del Espíritu y en ese sentido parece más correcta la traducción que el Padre es el que da el Espíritu sin medida y se lo da pues al Hijo y a través del Hijo lo da a nosotros. Parece que eso finalmente sería lo más correcto. El Espíritu